Hola, soy Felice, tengo 21 años y soy de la Universidad de Mannheim en Alemania. Estudié aquí un semestre en la Universidad de César y la Ciencia Política. Ahora estamos aquí en la semana de inducción, que es la primera semana, y nos enseñaron muchas cosas que se puede hacer en la universidad, y eso me gusta mucho porque pienso que esta universidad tiene una comunidad muy grande y nos enseñaron muchas cosas que hacer, por ejemplo, muchos diferentes deportes, pero también actividades de cultura, y eso me gusta mucho. Sí, me siento muy segura aquí. Siempre cuando entras a la universidad, siempre tienes que enseñar un código de QR y en una aplicación, entonces todo está muy seguro, y todos llevan siempre su tapabocas, entonces estamos muy seguros aquí. Estuvo muy bien. La gente es muy simpática, aquí siempre nos ayuda, siempre tenemos un contacto para si alguien pasa o si necesitamos ayuda, entonces nunca estamos solos y así se siente muy seguro. Gracias. 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 Gracias.